Muy bien, ya están con nosotros aquí Gonzalo Besada y David Yupanqui, ellos son muy jóvenes y están integrando la selección sub-22 de pelota vasca que se preparan para un próximo mundial de la disciplina. Buenos días chicos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días a ustedes Tom es un deporte donde es la cancha de lo largo es de 11 metros y la pared tiene 5 y el frontenis es una cancha de 30 metros y la pared es de 10 y el frontenis tiene como que 3 paredes y el frontenis solamente una David, ustedes se van a ir al mundial de España, ¿no es cierto? ¿en qué modalidad van a participar allá? Nosotros vamos a participar en la modalidad que es frontenis y pelota goma ¿por qué han elegido estas modalidades? Me imagino que porque la han ganado a los más bravos aquí del Perú Se puede decir que sí que hemos en verdad el que encogió ponerlos en frontenis es el entrenador Lázaro Bertiaga Pimienta ¿Qué es lo que se viene para ambos? ¿a nivel tanto local como internacional? En lo que es nivel local está el segundo nacional que ya empezó el sábado pasado y el mundial que empieza el 4 de septiembre Jugando frontón de hecho juegan frontón y se han enfrentado con los más capos podríamos decir del Perú, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco expláyanse en este momento cuéntenos a quiénes le han podido ganar ustedes teniendo en cuenta que tienen 15, 16 años Nosotros iniciamos en la paleta frontón gracias a la paleta frontón fue lo que conocemos la pelota vasca y con el apoyo del IPD y de la federación fue lo que logramos estar en la selección Nuestro entrenador hizo como que un campeonato donde jugamos todos los seleccionados y ex seleccionados y fue donde ahí pudimos ganarle a los más rankeados ¿no? que es Bruno y Kevin Claro, hablamos de Bruno se vino Kevin Martínez ¿no es cierto? campeones nacionales de la categoría absoluta Claro, en paleta frontón sí Claro ¿qué pasó ese día que le ganaron? ¿cómo quedaron los muchachos? Mejor que no te cuenten eso han quedado muy picones Me lo tienes que contar Nosotros no fuimos con mente demasiada positiva y estuvimos siempre ahí con esa garra de querer con esa lucha de poder querer ganarles y lo logramos ¿no? Y asumo que les han pedido la revancha o sea, conociendo a Bruno y a Kevin Martínez que son los más rankeados del país en esa categoría se han quedado muy picones por la forma como le ganaron a ustedes ¿no? En verdad ha sido un proceso largo para poder ganarles porque el año pasado que empezamos ya tenían mucha más experiencia y ellos fueron los que nos dejaron fuera del mundial pasado ellos fueron los titulares queremos que este este mundial llegar lo más lejos posible y en los Panamericanos 2019 obtener la media de oro El Perú es reconocido por el frontón ¿no es cierto? Es un deporte peruano nos va muy bien se están empezando a realizar campeonatos de esta disciplina en otros países A mi parecer creo que nos consideran un país fuerte porque han visto nuestra nuestra proyección en el deporte Yo creo que estamos muy bien lo que es técnicamente y físicamente nos hemos preparado físicamente con nuestro profesor Nicolás Chao muy buen entrenador le hemos estado dándole duro ahí y con el profesor Lázaro Arteaga que es cuano también le hemos estado dándole ahí que le mandamos un saludo desde acá al profesor Lázaro Arteaga y Nicolás Chao ¿y cómo quedaron en esa oportunidad? Quedamos quinto lugar cosa que es un gran mérito considerando que tú tenías 14 años y hablamos de un mundial absoluto ¿no es cierto? jugó con gente de la máxima categoría Sí, todo el mundo está admirado porque se preguntaban ¿no? ¿qué hacía yo en un mundial absoluto con tan solo 14 años? Claro ¿qué hay que hacer? A ver, tú has puesto el tema sobre la mesa ¿no? ¿cómo hay que entrenarse para tener tan solo 14 o 15 años y poder darle batalla a los deportistas más rankeados? Yo creo que primero una buena alimentación una buena alimentación y luego ya lo que se viene los entrenamientos tanto físico como técnico y estudiar bien a los que son los rivales pero sobre todo creo que es entrenar y dedicarte a tiempo completo a esto y no descuidar tampoco los estudios ¿no? Entrenamos al día unas 3 horas de martes a domingo ah bueno de martes a viernes unas 3 horas que es de 3 a 6 por lo que estamos en el colegio y de lo que es sábado y domingo como que 5 horas Muy bien ¿qué día parten para España? El 4 de septiembre El 4 de septiembre Muy bien chicos muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por supuesto la mejor de la suerte Le doy muy bien Gracias a ustedes Listo entonces despedimos a Gonzalo Besada y David Yupanqui y nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más aquí en Central Deportiva No se muevan